Efectivamente, nosotros continuamos en el Mirador de los Morros de Petal, donde en este momento comprece declaraciones el Secretario General Nacional del Partido Acción Democrática, General Ramos Ayuda. Escuchemos de inmediato sus declaraciones. Cuando Rómulo Betancur y nuestros gloriosos compañeros fundaron esta organización política, siempre hemos estado en campaña por un programa, por una idea, por un proyecto, por un mensaje, por una medida o por una candidatura a cualquier nivel. Los adecos hemos estado siempre y vamos a seguir siempre en campaña para honrar el propósito de ser de esta organización política. Nosotros no somos una confradía de carmelitas descalzas, nosotros somos un partido político. Y un partido que tiene ideas, que tiene historia, que tiene programa, que tiene gente y que tiene las hormonas en perfecta situación de funcionamiento como para recorrer todo el país de frente al sol y con la mirada activa. Los adecos no tenemos de qué avergonzarnos. Podemos rendir cuentas, sí, y dar explicaciones de todos nuestros actos. Y hemos cerrado y nos hemos equivocado, pero no tenemos razones para estar enclaustrados. Y donde, si no en un sector popular de Venezuela y ahora de la capital de la república, podíamos concentrar a nuestra maquinaria para rendir un informe político, si no en un sector como este. No estamos en una urbanización exclusiva de Caracas, coño, estamos en el morro de Petare, cerca del cielo y cerca del pueblo. Y aquí vamos a rendir nuestro informe político. Satisfecho, satisfecho, satisfecho que dos jóvenes venezolanos estén animando este acto. Lusmairi y Figuera, Lusmairi, ¿dónde está Lusmairi? Lusmairi nos acompañó con sus dotes excepcionales de comunicadora social en una gira que hicimos hace algunos meses en el estado de Bolívar. Estábamos promoviendo en ese momento el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio que si todos los dirigentes de todos los partidos hubiéramos salido a recorrer a Venezuela de punta cola, como lo hicimos nosotros, posiblemente el gobierno se hubiera retraído y no hubiera hecho la trampa que hizo para frustrarnos. Y Luis Olavarrieta, que es un comunicador social joven y que nos acompañó también una gira por el centro occidente del país y es testimonio de nuestro mensaje permanente, también estuvo aquí con nosotros hoy animando el acto. Terminó, por cierto, Luis, con una pierna casi destruida, casi inválido, porque fue avaliado por las hordas militares cobardes del gobierno cuando cubría uno de los eventos de calle que se hizo recientemente en Caracas. Pero aquí están ellos con nosotros, como están ustedes, que son testigos de las giras que hicimos por todo el país, de los contactos que efectuamos a lo largo y ancho de toda Venezuela para llevar nuestro mensaje. No fue solamente para promover candidaturas. Hicimos una intensa jornada de giras en todo el país para promover el referéndum revocatorio, porque era una idea que se había hecho viral en Venezuela y porque todos los venezolanos querían que por ese medio constitucional, democrático, pacífico y electoral pusiéramos fin a este gobierno nefasto. Ya sabemos el artificio, la trampa de la que se tuvo que valer el gobierno porque le tenía miedo a la consulta popular. Bien, después salimos a promover la validación de los partidos. Inenarrable casi, compañeras y compañeros, el esfuerzo que tuvimos que hacer ante las naturales vacilaciones de algunas organizaciones opositoras que nos decían pero es que el CNE nos va a hacer trampa, pero es que una vez que validemos los partidos los van a mutilar, ellos son los que controlan las máquinas y etcétera, y etcétera, y etcétera. Todas eran, por cierto, dudas razonables. Y les dije, mis compañeras y mis compañeros de otros partidos, vamos a salir a validar porque los bandidos del gobierno a través del Consejo Nacional Electoral o por cualquier otro mecanismo nos van a liquidar la tarjeta de la MUT y cuando vengan elecciones no vamos a tener tarjetas de partidos para poder postular. Afortunadamente, todos nos decidimos a validar y realizamos el proceso que todos ustedes conocen. Por cierto, una sorpresa para muchas organizaciones.